La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala detuvo a cuatro personas pertenecientes a una banda denominada como Los Betos. Los sujetos fueron interceptados a bordo de un vehículo portando cinco cartuchos útiles calibre 9 milímetros, así como un inhibidor de frecuencia con 18 antenas. De esta manera, los detenidos identificados como Eric, David, José y Jesús fueron puestos a disposición de la representación social competente, para continuar con el proceso legal que corresponda. La Dirección de Seguridad Delegación Zacatelco detuvo a Santiago, de 18 años de edad, por la portación ilegal de un arma de fuego hechiza con dos cartuchos útiles, además de un envoltorio con marihuana. El hecho se registró cuando el personal estatal de seguridad realizaba actividades de prevención sobre la carretera federal Puebla Tlaxcala, esquina con calle Niño Perdido de la sección primera del barrio de Nixtlalpan, donde detectaron a un sujeto que se encontraba bajo los efectos de alguna droga, por lo que al representar un riesgo para los transeúntes y para la propia persona, se procedió a informarle el motivo de la presencia policial, pero mostró una conducta agresiva. Tras una persecución se le encontraron un objeto con forma de L con un mecanismo característico al de un arma de fuego de fabricación artesanal, además de dos cartuchos útiles y un envoltorio con un contenido de hierba seca con características propias de la marihuana. La Secretaría de la Función Pública exhorta a los servidores públicos del Estado de Tlaxcala a que presenten su declaración patrimonial y de intereses, con la finalidad de cumplir con lo establecido en los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La titular de la dependencia, Eréndira Olimpia Covabrindis, informa que este trámite pueden realizarlo del 1 al 31 de mayo en la página www.declaranet.tlaxcala.gob.mx, en la que deben presentar declaración patrimonial de intereses y fiscal. Tlaxcala reportó ocho nuevos contagios de COVID-19 y cero defunciones el 3 de mayo de 2022. Con corte a esta fecha suman 43.235 casos positivos, 73.384 negativos, 36.385 recuperados, 2.924 defunciones y 2.399 casos sospechosos. Informó Paranoti 13, Monserrat Navedo.